La Baja ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Habla! ¡Habla un mes! ¡Habla! 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 Es una canción que tiene historias, dentro del disco y dentro de mi persona, estaría bueno siempre recordando en aquella estrella que ustedes prendan esos flashes y en cada estrella siempre digo lo mismo está quien ustedes quieran recordar así que si nos ayudan a iluminar el escenario se lo agradecería, es una canción especial donde también viene conmigo alguien especial. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme? ¿Quedaste sin vida? ¿Quedaste en silencio? ¿Quedaste sin vida? ¡Habla! ¡Habla! Un beso te di , no sé si la sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla ¡Hablamos un rato! Antes que parecieras Dijiste te amo Como si no lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Fui de la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementero Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Tengo todos mis sueños Y te veo sonriendo Despierto, acustiado Y todo ha terminado Fuerte ese aplauso para Soledad Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña Hoy con tu ausencia No puedo olvidarte No voy a olvidarte Te dije al oído Y es una promesa No voy a olvidarte Y no voy a olvidarte Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en el sueño Y te veo sonriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Despierto angustiado Y todo ha terminado Y todo ha terminado Nación... Tiene la vida Tiene la vida ¡Gracias!